¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a la parte 2 del juego Captain Toad Tracer Tracker para la consola Nintendo Switch. Bueno, versión de Nintendo Switch mejor dicho. Así que vamos a continuar esta aventura desde donde nos quedamos la última vez. Es la última vez vimos esta escena. Ahora nos vamos a este nivel, el nivel 11. Ya nos queda poquito ya para terminar este libro. Este nivel titulado, La isla de las pirañas reptantes. No, sí, reptantes. La isla de las pirañas reptantes. Estamos como en una especie de... una jungla, como verán. Si, en una jungla estamos. Esperá. Acá ahí, pero bueno. Ah, cierto, ya me acuerdo. Si me voy por aquí, puedo agarrar este diamante. Sí, recuerden siempre agarrar diamantes en este juego. Como les dije en la parte pasada, hay que tenerlos sí o sí para... Hay que tenerlos sí o sí para poder desbloquear niveles. Acá vemos que en este nivel, el soundtrack de este nivel es... Sí, es un soundtrack que está basado en el Super Mario 3D World, en el nivel de la jungla. Eso sí. Sí, algunos soundtracks de este juego están basados en Super Mario 3D World, 3D Land. Porque este juego fue inspirado en un minijuego del Capitán Toad que aparece en Super Mario 3D World. Se basaron en ese minijuego para crear esta... este juegazo, la verdad. Esperá, me vengo por aquí, más que nada por las monedas. Terminado. Pensé que estaba... podía conseguir un champiñón dorado, pero no. Creo que no. Bueno, igual agarré monedas. Tengo 60 monedas encima. A ver, vamos por aquí. Uy, bueno, si nos venimos por aquí... Van a ver. Acá tenemos una planta. Nos sale un diamante, si tiramos de ella. Andate. Y listo. Agarramos la estrella y pasamos. Muy bien. Vamos al siguiente nivel ahora. Conseguí 60 monedas. Bueno. Completé la misión secundaria, pero bueno. Ahora vamos a este nivel. La pecera tropical. El nivel 12. De este libro. Empezamos... uy, bajo el agua. De una pecera llena de... De chip chips. A ver... A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos como tema principal el tema de la playa de Super Mario 3D Land. Que ya hice un let's play de Super Mario 3D Land. Les recomiendo que lo vean. Si no lo vieron... Sí, en serio, les recomiendo. Voy a caer al agua. Igual si te caes al agua no pasa nada. Capitán Tuat puede... Agarrar el tercer diamante. Vamos a explorar bajo el agua. A ver si encontramos algo. Agarrar el segundo. A ver si me pasa que termino agarrando los diamantes en un orden muy anticuado, la verdad. Ah, bajé la escalera y aquí... Ah, puedo agarrar el diamante. Ah, ya veo. A ver la tubería roja. Vamos. Este nivel todavía me trae recuerdos de cuando subí Super Mario 3D Land. Todavía. Cada vez que juego este nivel... Me hace acordar... A la vez que jugué este juego. Espera, para el otro lado tengo que... Tengo que esquivar a estos pájaros que se me tiran, no sé lo que sean. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ah, la tubería. Ya veo, ya veo. Una vez jude... La última vez que jugué me acuerdo que saqué... El champiñón dorado, pero no me acuerdo dónde aparecía. Pero bueno, no pasa nada si no lo agarro. Así que... Nada. Ahí pasamos al nivel 12. Vamos a jugar el siguiente ahora. No, no sé qué sé. Acañonazos en la jungla. Otro nivel en la jungla tenemos. Morite. Ja, ja. Qué manera de empezar. Casi nos venimos por aquí. Tenemos un cañón. Podemos subirnos a un cañón. Matar a todos los enemigos. Y apretando este botón. Y apretando este botón. Y podemos agarrar objetos como diamantes. Y romper el muro que nos bloquea... La estrella. La estrella, sí. De este cañón podemos disparar nabos. Para... Para atacar. En este juego... Los nabos sirven como armas. Lo tenemos aquí. El primer diamante. A ver, hay aquí. Creo que si me voy por esta cueva... A ver... Ah, puedo acceder al... Agarro esta planta. Este nabo viviente. Y saco el tercer diamante. Bien. Agarro la estrella. Ya está. Lo completé. Lo terminé rápido. Fue cortito este nivel. La verdad. Paraste solo una vez el cañón. No me hace falta. Bueno. Bueno, las misiones secundarias no pasa nada. Si no las completás. Bien. Vamos a ir ahora acá. El bonus. Lluvia con ellas. Podemos elegir... Un bonus el que quedamos. Voy a elegir el de la derecha ahora. Que es el de lanzar... De lanzar nabos. Ah, y puedo... Cierto, puedo... Usar las duplices heresas... Para ser clones de Toad. Bueno, y ahora conseguí... Lanzando nabos unas 272 monedas. Que en estos bonus le sirven para ganar vidas. Eso sí. Bueno, vamos a seguir al siguiente nivel. En marcha, Capitán Toad. Siguiente nivel. A ver. Escalada en el salvaje oeste. Es el siguiente nivel. A ver. Este nivel... Uy. Uy. Aparecen Yigas. Como enemigos. Ay, esto... Como los detesto a los Yigas en este... En este juego. No. Por lo menos los puedo aturdir. Eso es lo bueno. Los puedo aplastar. Tirándome desde arriba. Encima. Eso es lo bueno. A ver. ¿Qué tenemos aquí? No, nada. Ah, ya me acuerdo. Aquí está el primer diamante. Me había olvidado. Me había olvidado que estaba el diamante. No sigan, porque si no se van a caer. Cuando la plataforma esté abajo. A ver. Es una vida, me dio. El miembro del Toad azul. Miembro del escuadrón Toad. A ver. ¿Qué tenemos? Ah, cambiamos el camino aquí. Ya me acuerdo. Ah, cierto. Tenemos que tirar aquí. Ah, y me ponen un Yigay. No. Un Yigay molesto. Un champiñón. Tomá, lo mato. Aquí. Escalera. ¿Qué tenemos aquí? Ah, el último diamante. Perfecto. Estoy agarrando casi todos los diamantes por ahora. Bueno, por ahora. No voy a agarrar todos porque... Porque como dije, no voy a... Esto no va a ser una guía. Pero mientras más agarra, mejor. Me ponen... Me ponen... Me ponen... Tomá. Esto es una buena forma de eliminarlos. O sea, apuntando al cursor... Para desparalizarlos... Y ahí los matamos. Esto es una buena forma. Y ya está. Agarramos la estrella. Y pasamos de nivel. Perfecto. Bien. Conseguí el champiñón de vida extra. Completé el nivel al 100%. Nos dan una marca. Nos ponen... Vamos al siguiente. Nivel 15. La carrerita de las caídas. Se llama. Que es un nivel... Que tenemos que llegar de un punto A a un punto B. Un nivel lineal. Porque tenemos que correr sobre estas plataformas que se caen. Y tenemos que ir esquivando las catinas aladas. Eso sí. Nos podemos matar tirándole nabos. Nos maté. Rápido. Rápido. Bueno, si se... Si se salen... De esos bloques no pasa nada. Si se vuelven a aparecer los bloques que pisan. Eso es lo bueno. Porque si no... Si hubieran puesto bloques que desaparecen directamente. Hubiera sido... Un bajón. La verdad. Así que no se preocupen. Si lo llegan a jugar. Este juego. Ya sea en Switch. O en 3DS. O en Wii U. Bueno. Van a tener problemas. Espera. 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 Bien. Ahora a correr. Los paralizo. Bien. Corre, corre, corre Bien Hey, gané una vida Por monedas Encima Mirá que bien No hiciste ninguna cantina Bueno, de hecho vencí Aún unas cuantas Bueno, vamos al siguiente nivel ahora Las puertas de la casa misteriosa Uy, un nivel embrujado Me toca ahora Uy, nos ponen goombas Tomá Si nos metemos en esta casa podemos Matar el primer goomba Les recomiendo que lo hagan Acá tenemos que cambiarlos Tocando los bloques Esperá, espera, espera, espera Necesito monedas por las dudas Las monedas me vienen bien Así que tengo que agarrarlas Tengo que agarrarlas Sí o sí ¡Epa! ¿Qué pasó? No sé qué pasó Ah, ya entendí Ya entendí Tengo que entrar Aquí Ahora sí No, no, no Esperá, espera Aquí Ahora sí Uy, unos bugs me ponen Pero los puedo eliminar así Con la luz De la linterna Así que la luz Es en su debilidad Entramos Los voy a aplastar Miren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Le salté encima Siete goombas Aquí tenemos un champiñón Por si nos achican Y ahora tenemos que seguir por aquí Uy, ah He agarrado el champiñón dorado Bien, lo encontré Estaba ahí escondido La luz La luz Tomá Tomá Ja, ja Nos maté Y ya está Agarramos la estrella Y se acabó el nivel Perfecto Moviste lo que es cuatro veces No ¿Quieres saber algo interesante? Puedes pasar las páginas del libro Tocándolas La pantalla táctil Ahí Toca el borde de una página Para saltar a ella directamente Bueno, pero eso en el modo portátil Nada más Bueno Vamos al siguiente nivel Nivel 17 Nevada sobre el convoy estelar El nivel del tren Viene ahora Es uno Para mí uno de los mejores niveles del juego El nivel del tren Encima tiene un soundtrack De Super Mario 3D World También Del nivel del Porque Super Mario 3D World Tenía niveles de Trenes Este no es el primer juego Esperá Esperá Uy Cada vez que hago el ruido Ya digas Me siguen Por las dudas Ah, cierto Yo me acuerdo Tengo que bajar Para entrar a esa habitación Vamos Este nivel del tren Está bueno Encima, bueno Este nivel es corto Pero Creo que más adelante Va a haber otro Nivel Que es mejor todavía Tren A ver Vamos a tocar El silbato Y nos dan una vida Otra vez Me gusta hacer esto Tocar Me gusta hacer eso Ay, 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 ay Me vieron Maldito Shy Guy No, no hay nada Lo metiro Toma Mate un Shy Guy Uy, ay, ay Ah, una gema Bueno, la segunda Me sentí a la primera Pero bueno No importa Y ahora Ah, acá tengo que Cierto Tengo que resolver Un puzzle Tengo que mover Estos bloques Tipo Tetris Y formar Un puente Que me Ayude A ver Qué tenemos aquí Mucha piñón Si Tocamos aquí Con el cursor Apuntamos Podemos Conseguir la gema Uy, catinas Ahí tenemos Uy, casi Me golpeaban Ahora Las mato Las mato Todas Toma Listo Con el clavo Lo maté Y llegamos Y llegamos A la estrella Que estaba En la parte De abajo Del tren De uno De los vagones A ver Ay Uy, nos agarró Nos agarró Wingo Uy, nos lleva Primero secuestra Toadette Y ahora El capitán Toad Bueno, ahora Nos vamos a tener Que enfrentar Contra él En el siguiente Nivel Creo Vamos allá El rescate De Toadette Ah, nivel 18 La guaría De Wingo Vamos allá A rescatar A Toadette Es el último El último nivel De este libro Que van a ver Porque Jefe final De este libro Ahí lo tenemos A Wingo Que es un Como verán Es un pajarreco Hechicero Como verán O sea que se puede Teletransportar Como un Magikupa Tiene las habilidades De un Magikupa Este Pero bueno Acá lo que tenemos Que hacer Tenemos que llegar Hasta la parte Más alta Y evitar Que nos empuje Cuando Tenemos que evitar Que nos empuje Ay Ay Casi Me Me empujaba Y me tiraba Acá tenemos Tiramos aquí Ay 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 Me empujes Y cuando te empuja Es bastante molesto Wingo Cuando te empuja Así Aleteando Ahí es Es una molestia Y encima Aletea Nos ataca Nos ataca Nos ataca Bueno Se ataca Así Empujándonos Ay Ay No 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 me empujes No Ahí agarré El segundo Diamante Tocamos el botón Y podemos seguir subiendo Ya no nos queda mucho Vamos Ay Ay No Me hizo bajar Otra vez Maldito Dale No 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 Dejá empujarme Ah Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Acá puedo No 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 puedo nada Tengo que hacer Que baje Para agarrar el diamante Ahí está Esto quería hacer Agarrar el diamante Bien Y ahora Ay Me encerró Ahora tengo que esperar A que dé una Otra vuelta Me empuje Por lo menos Me sirve Como refugio Esto Vamos Empujame Para este lado Ahí está Ahora sí Vamos por aquí Llegamos a la Cima de la torre Y ahora Sí Nos vamos a la parte Más alta Llegamos al Nido Creo La guaría La torre Ahora nos vamos a enfrentar Contra Wingo Bueno Acá la única manera De De atacarlo Tenemos que Lanzar nabos Estos nabos gigantes Es como su debilidad Vamos Otro Otro Tomá Jaja Uno más Y ya te Te gano A ver Qué hace Nos da una vida Bien Este jefe Fácil Uno Dejó solo un nabo No No me empujes No 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 Dale Y Tomá Te gané Ajá Y Se te da el nabo Uy Bien Gordo Y se cayó Con el peso Con el sobrepeso Que le Que quedó Que quedó Mi toalete Uy Quedó clavada En el oro Bueno Vamos a sacarla Dos Tres Cuatro Cinco Ahí está La liberamos Rescatamos A toalete Y a la estrella Bueno A ver la estrella Ahora Bien Completado Y ahora Es una buena Un carrito Vamos a ver Ey Ya se terminó El juego Ya los créditos Me ponen En esta Parte Una vez que Vencemos a Wingo En este libro Nos 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 ponen Los créditos O no No El juego No puede terminar Aquí Tiene que seguir Pasamos por las zonas Pero No hay nada No hay enemigos Está diciendo Los créditos Basados en el trabajo De la versión Original De Wii U Porque este juego Es un port Obviamente Un port De la versión Port de la versión De Wii U Que estuvo bastante bien Que lo Portearan Un juego que no me esperaba De hecho Nadie se esperaba Este juego Pero bueno Oh Que juegos artificiales Doctor Tatsumi Kishima Si Porque fue Presidente Nintendo Fue Porque bueno Ahora ya no es Trabajada Y Termina Neno Champiñón ¿Se acabó? ¿Fin? No No Si nos ponen Fin así Significa que no terminó No Esto no puede terminar Se ha guardado la partida Terminamos el libro Y ahora Has desbloqueado La parte 2 Bien Desbloqueamos la parte 2 ¿Ven que Decía que el juego No terminaba? Ya Ahora ya a partir de ahora Podemos continuar el juego En la parte 2 Hacer el libro 2 Que la cual Eso lo vamos a hacer En la siguiente parte Así que bueno Gente Espero que les haya gustado Esta parte Nos vamos a la siguiente Donde vamos a comenzar El segundo Libro Del juego Vamos Habrá más aventuras De este juego Así que Nos vemos gente Pásenla bien No olviden comentar Suscribirse Darle me gusta Y Bueno Nos vamos a la próxima parte Nos vemos Nos vemos ¡Gracias!